Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos aquí a la escuela a esta sesión que tenemos hoy con un ponente de honor. Dentro de lo que es esta sesión se encuadra dentro del Máster de Dirección de Personas e Intangibles que tenemos en la escuela. Bienvenidos a nuestros alumnos latinoamericanos que están en el máster y que están aquí con nosotros durante dos semanas, pero también bienvenidos al resto, que es una tarde muy fría y poco apetecible como para movernos de casa. Bienvenidos también a todos los que nos seguís también por streaming y en especial bienvenido a Moisés Arrimadas, que es nuestro ponente de hoy, que es, bueno, él es una persona profesional que tiene 16 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos. Ha estado en multitud de procesos de cambio, de innovación, de cambio cultural, tiene experiencia en distintas multinacionales. Ahora mismo está como director de recursos humanos dentro de las áreas de telco y servicios en Vodafone, pero tiene experiencia como director de recursos humanos de Warner Bros., de Relaciones Laborales en Siedler y de director de recursos humanos en COE. Para nosotros, como os decía, es un honor poder contar con él por su experiencia, por todo lo que él nos va a transmitir hoy de los recursos humanos, del marketing, de la comunicación, pero también por la empresa a la que representa, que está muy unida también a esta casa, por la tecnología y todo lo que significa en la comunicación y en el mundo de los recursos humanos, que como bien saben nuestros alumnos, la tecnología es una parte importante dentro de lo que es los procesos y los programas que tenemos aquí en la escuela y cómo le podemos sacar partido para la comunicación, pero como hablaba con él, tener a una persona de su experiencia en el mundo de los recursos humanos en un día como hoy, donde hace unos dos días que han aprobado la reforma laboral, seguro que tendrá también algunas cosas que contarnos o alguna opinión que darnos al respecto. Así que, Moisés, muchísimas gracias por venir. A vosotros, un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y por compartir con nosotros tu conocimiento y tu experiencia. Si te parece, te dejo y compartimos contigo esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un auténtico placer estar aquí. Muchísimas gracias a todos, a la EOI, a BLC, a todos vosotros que habéis venido desde Iberoamérica durante estos 15 días. Espero sinceramente que hagamos que esto valga la pena. Antes que nada, pues como decíamos antes, acaban de aprobar la reforma laboral y sinceramente no he esperado una sala tan concurrida. Muchísimas gracias a todos. Multitud de profesionales de recursos humanos en estos momentos están estudiando el Real Decreto para ver exactamente qué es lo que significa. Les adelanto desde ya que no sé muy bien qué es lo que significa. O sea, habrá que estudiarlo sosegadamente, ver exactamente cuál es el desarrollo reglamentario que tiene. Pero a partir de ahí, si alguien quiere conocer mi opinión particular sobre el extremo, estaré encantada de dárselo en privado. Una vez que no esté el micrófono funcionando, ya si quieren, hablamos del tema. Lo que decía antes, es un auténtico placer estar aquí y tenemos dos horas. Dos horas de tiempo en el que me encantaría que hubiera multitud de interrupciones. Es decir, agradezco muchísimo la presentación, pero al fin y al cabo soy un profesional de los recursos humanos como todos los que estamos aquí, en ciernes o muy consagrados, como algunos compañeros de Vodafone que tengo el gusto de ver en estos momentos. Y sinceramente me encantaría que me interrumpieran, me pararan, lo que queráis. Estoy sinceramente a vuestra disposición para todo lo que pueda ayudar. Ahí pone marketing interno de recursos humanos en empresas multinacionales y el caso Vodafone. Puestos a analizar y a ver exactamente la presentación que quería hacer ahí, quisiera empezar por una cosa que acabo de leer. Cuando venía para acá, en el hall de entrada, hay unos pequeños expositores, que no sé si habéis visto, con pequeños muñequitos, con una serie de fracias lapidarias y hay una que me ha encantado y es La transparencia es un valor que siempre cotiza al alza. Pues de eso va, básicamente, mi presentación. Es decir, si avanzo una y para empezar por el final, de lo que vamos a hablar es básicamente de esto. Si alguien tiene prisa, puede irse después de leer esto porque básicamente de lo que vamos a hablar es esto. Pues de qué vamos a hablar. Marketing interno y marketing externo. Pues la función de recursos humanos ha evolucionado muchísimo, muchísimo más en los últimos tiempos. De ser una función eminentemente administrativa, en lo que fundamental era la concepción de nómina y el establecimiento y o mantenimiento de unos sistemas de orden del trabajo, hasta la consideración del trabajador como un recurso estratégico. De tal importancia que, antes criterios que no se tenían en cuenta, tales como participación, creatividad, responsabilidad, compromiso, tienen una importancia capital a la hora de intentar conseguir los objetivos empresariales. Y el marketing, como una filosofía de gestión y un conjunto de técnicas específicas, básicamente es una herramienta fundamental y ha ampliado muchísimo su campo de actividad hasta llegar también al área de los recursos humanos. El principio básico, como bien pongo ahí, es muy simple. Es decir, hay un nuevo cliente, aparte del externo, el interno, el propio trabajador, en el cual hay que vender, hay que hacerle asumir políticas, ideas, culturas, prácticas, proyectos, etcétera, etcétera. Pero es que, además, y decíamos antes de la transparencia, no puede haber un marketing interno que no sea coherente con el externo. Es decir, tiene que estar absolutamente alineado con las políticas de negocio que tiene la compañía, tiene que estar absolutamente alineado con el ADN específico que tiene una compañía. ¿Y qué es lo que consigue el marketing interno, básicamente? Pues permite a la empresa conseguir una plantilla integrada y motivada, que genere una buena calidad interna y que permita, a su vez, proyectar hacia el exterior la máxima calidad. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esto es de lo que hemos venido a hablar. Ahora, las cuarenta y tantas slides siguientes es, básicamente, cómo vamos a aplicar todo esto o cómo hemos aplicado todo esto en una empresa que se llama Vodafone. Y poco más, una empresa, además, que es bastante joven. Pero, para empezar por el principio, esto es de lo que vamos a hablar, básicamente, los cuatro puntos fundamentales. ¿Cuál es la experiencia de Vodafone? El modelo tradicional, el modelo existente, recursos humanos y el ADN de la empresa, marketing interno y externo como dos caras de la misma moneda y las conclusiones. Decíamos Vodafone. ¿Qué es Vodafone? Pues Vodafone es una compañía que, por empezar por el nombre, su nombre es bien sencillo, viene de Voice and Data Communication, es decir, comunicación de voz y de datos, que tiene un objetivo muy claro, ser líder de comunicaciones en un mundo cada día mucho más conectado. Y es algo que parece simple, pero realmente es tremendamente complejo y cambiante. ¿Por qué? Pues porque Vodafone ahora mismo tiene una presencia en 30 países, tiene acuerdos con otros 40 a lo largo de los cinco continentes y tiene aproximadamente unos 359 millones de clientes proporcionales. ¿Por qué decimos proporcionales? Porque, por ponerles un ejemplo, si poseemos la mitad de una empresa que tiene 100 millones de clientes, computamos solo y exclusivamente 50. ¿De acuerdo? En el mundo, pues, ¿qué es lo que es? Vodafone es líder mundial en servicios móviles, como decíamos antes, tiene 360 millones de clientes, 85.000 empleados en todo el mundo y una vida de 14.735 millones de libras, con unos ingresos totales de 44,5 millones. Es la compañía multinacional de telecomunicaciones más grande del mundo. China Mobile es más grande que nosotros, pero no es multinacional, opera solo y exclusivamente en un mercado. En España, pues, en España ha tenido una historia corta pero exitosa. Tenemos 18 años de historia, nada más, desde que se consiguió el consorcio Airtel, Sistelcom, ReadyTel, conseguir la segunda licencia de telefonía móvil. Recordemos que hasta aquella época España era un monopolio, donde funcionaba una pequeña compañía llamada Telefónica, tremendamente exitosa, y a partir de ahí, pues, la historia de Vodafone ha ido, de Airtel al principio y de Vodafone después, ha sido una auténtica carrera, una auténtica carrera porque batir a una compañía tan sumamente potente, tan sumamente bien gestionada como Telefónica en su propia casa, ha sido algo tremendamente complicado. Hasta alcanzar, hoy, los 18 millones de clientes casi que tenemos. Por eso lo veremos más adelante. Hitos fundamentales que nos encontramos en la historia de Vodafone. En primer lugar, la consecución de la licencia fue ya de por sí un hito absolutamente tremendo. A partir de ahí, pasar desde esa fecha a 18 millones de clientes en un mercado móvil puede parecer tremendamente agresivo. Lo es. Si tenemos en cuenta, además, los cambios y vaivenes que ha sufrido este mercado, pues, es todavía, creo, más valioso. Por poner un ejemplo, hasta hace aproximadamente unos cuatro años, Vodafone era una compañía exclusivamente móvil. El ADN de la compañía decía, creemos en el poder del móvil. We believe in the power of mobile. Al año siguiente, Vodafone empezó a comprar compañías de fijo en todo el mundo. En España se compró Tele2, que ahora mismo está operando como una compañía de fijo dentro de Vodafone. Bueno, hablamos solo y exclusivamente de comunicaciones. Pensemos en el impacto que en todas las comunicaciones han tenido fenómenos y programas como Skype, como Facebook, como LinkedIn, y cómo han detraído de ese sector de las comunicaciones pequeños trozos o grandes trozos en muchísimos casos. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, el WhatsApp, estas navidades han hecho disminuir el mercado de SMS en un 50%. Pensemos en los altibajos que puede tener este tipo de negocio por un programa de ordenador, simplemente. O no se vayan todavía que aún hay más. Éramos una compañía de comunicaciones, pero en un momento determinado, hace dos años, empezamos a manejar un negocio de televisión, Vodafone TV, que ahora mismo produce una oferta combinada de fijo, de móvil y de televisión. Es decir, han sido unos años tremendamente intensos, en los que si ha habido una auténtica constante ha sido el cambio. No ha habido otra. Los modelos de negocio no duraban dos años, y si llegaban a uno, si quieres decir, una historia absolutamente movida, y que nos ha servido a la vez para catalizar muy bien todos los temas de marketing externo y de marketing interno. En España, como decíamos antes, tenemos 17.653.000 clientes, con un número de clientes en ADSL de 845.000 y 4.340 empleados. Además, me he traído las últimas cifras de negocio que salieron publicadas el jueves pasado. Me traje la nota de prensa y las he querido poner aquí, porque creo sinceramente que son tremendamente indicativas de cuál es el devenir y cuál es el desarrollo de la compañía. Los ingresos por servicios en el trimestre han descendido un 8,9% por la caída de precios en la voz móvil. Pensemos una cosa. Pensemos que el negocio de las telecomunicaciones ha sido el único negocio que de manera constante ha visto cómo sus precios bajaban del orden de un 10 a un 15% de año en año. La luz no ha bajado, la gasolina creo que tampoco ha bajado, pero en cambio todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones móviles sí ha bajado, tanto en voz como en datos como en lo que queráis pensar. Los ingresos por servicios de datos móviles y telefonía fija crecen con fuerza en el trimestre. En datos móviles aumentan un 26,7% impulsados por el crecimiento de Internet móvil, que realmente lo que está demostrando ser el filón del futuro para el negocio de las telecomunicaciones, en un 93%. Y en telefonía fija han aumentado un 13%. Ojo, una compañía exclusivamente móvil, que lleva el móvil metido hasta en su propio nombre, ahora mismo está compitiendo también dentro del mercado de fijo y creciendo. La cartera de clientes de telefonía móvil ha crecido en 133.000, hasta alcanzar los 17.600.000 de los que hablábamos antes. Y la base de clientes de ADSL aumenta en 15.000. Pero aún así, vemos que los ingresos que tienen que ver con la voz han bajado un 9%, lo que resulta, francamente, muy indicativo. ¿Cómo está estructurada la compañía en este momento? Pues es una estructura bastante clásica. Actualmente, todos conocíamos a Paco Román, ejecutivo de la compañía y uno de los primeros ejecutivos dentro del mercado español. Ahora mismo es el presidente de la compañía con esas áreas. Y hemos recibido, hace aproximadamente un año, un nuevo CEO. Una persona sudafricana, Shamil Yusuf, 38 años. Para que nos hagamos una idea del perfil del directivo y el perfil de la compañía, es un hombre que empezó a trabajar a los 9 años, a los 18 había fundado 3 empresas, a los 24 era CEO de 3 empresas y a los 28 era el CEO de la primera compañía de comunicaciones que operaba en el sur de África. Llevaba a Sudáfrica, Mozambique, Kenia, Namibia, etc. Ese es el ritmo y ese es el perfil de gente que esperamos. Esa pequeña unidad que hay justo a la izquierda del CEO es Recursos Humanos y Organización y ahí es donde me encuadro yo. Pedro Díaz es el director de Recursos Humanos General de todo Vodafone y yo lo veremos más adelante, pues me encuadro en el área de tecnología y operaciones. Operaciones es un área que nació hace aproximadamente unos dos años y que se responsabiliza de todas las operaciones y de todas las políticas y procesos en la compañía que son crossfuncionales. Es decir, una compañía como Vodafone con un crecimiento tan rápido tiende a organizarse mediante silos. A partir de ahí hace falta en un momento determinado alguien que monitorice que todas las operaciones críticas de la compañía que pasan por distintos departamentos sean llevadas a buen fin. También necesitan soporte de Recursos Humanos y es básicamente lo que también nos dedicamos en mi área. La impronta de Vodafone en España es que estamos presentes en todas las regiones, como no podía ser de otra manera. Hay una presencia muy clara en Madrid, aproximadamente unos 2.800 profesionales radican aquí, pero tenemos, como no, gente que se dedica al mantenimiento de la red y gente de las unidades comerciales repartidas por toda la geografía española, incluida Canarias. Hay algo que no se refleja en este mapa y es que cada vez, de manera más creciente, estamos asistiendo a cómo la organización española está pasando a ser denominada Iberia. Es decir, cada día tenemos muchísimos más proyectos comunes, muchísimos más políticas comunes, muchísimos más proyectos y líneas de negocio en común con nuestros vecinos portugueses, que básicamente nos da una pista sobre qué es lo que va a pasar en el futuro de la compañía. ¿Hacia dónde vamos? Pues como decíamos antes, nuestro modelo de móvil era, mirando en esta gráfica el eje de arcisas y el eje de ordenadas, éramos tremendamente móviles y solamente, pero con un ancho de banda tremendamente pequeño. ¿Hacia dónde va el negocio? Pues el negocio va a tirar, uy, perdón, el negocio va a tirar hacia, seguir siendo móviles, pero con un ancho de banda cada vez muchísimo más grande. Es decir, pasamos del Vodafone ADSL, de la televisión y del fijo, a irnos cada vez más a dar servicios de comunicaciones de altísima potencia. Primicia Mundial, dentro de nada se va a celebrar el World Mobile Congress y allí vamos a hacer una prueba en la que vamos a demostrar que ya es posible dar más ancho de banda sin necesidad de un cable que la que actualmente puede dar cualquier cable. Es decir, las líneas de LTE actualmente pueden dar aproximadamente unos 100 megas por segundo, cosa que de momento no ha conseguido ningún cable. El futuro va por ahí y hacia ahí es donde queremos irnos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Venga, hay premio para el primero que pregunte. Un fantástico iPhone. Adelante. ¿Alguna pregunta? Y tampoco, también desde el punto de vista, es que las tecnologías están habiendo de los negocios. Entonces también nos da bien este otro punto de vista. Es decir, que ahora siempre te han notado eso. Me parece un poco, un poco, como justificar la de los procesos que tenéis, las pequeñas bajadas que hacéis, cuando en realidad tampoco se los notan. ¿Tenéis competidores que han mostrado el oído, no hubo enfermedades virtuales, y los está haciendo un poco de daño? No, pero en realidad es lo normal, los estamos haciendo un poco de daño, ¿no? Sí y no. Sí, porque me parece muy buena pregunta, desde luego lo es. Y no porque, permíteme, tú me ponías un ejemplo, me ponías el ejemplo de la electricidad, ¿vale? ¿Cada cuánto ha cambiado el cable de teléfono que llega hasta tu casa? El cable de teléfono sigue siendo el mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces has cambiado de red móvil en los últimos 10 años? Empezaste, si tenías móvil hace 10 años, con una red que se llamaba GSM, luego pasaste a una red que se llamaba, en el mejor de los casos, 3G, si eras de Vodafone seguro que pasaste a 3G, luego va a haber otra que se llama HSDPA, y yo te acabo de anunciar una cuarta que se llama LTE. Eso quiere decir que toda la red de antenas, las 20.000 antenas que tiene la compañía ahora mismo, todos los sistemas han cambiado. Eso necesita de una inversión brutal. Cosa que tu operador eléctrico no ha sufrido. Te voy a poner otro ejemplo más, ¿vale? ¿Cuántos cables de la luz llegan hasta tu casa? Uno, o llega uno por Iberdrola, otro por Endesa, llega uno, ¿verdad? Las redes son una de Vodafone, otra de Orange, otra de Telefónica, y los virtuales que nos la alquilan a nosotros. A precio fijado. Es decir, entiendo perfectamente el argumento, pero también hay contraargumentos. Muchísimas gracias. No, han cambiado las antenas también. Porque tendrán que ser mejores, pero es porque la luz también tiene sus protocolos de comunicación para que las cosas vayan bien y también lo cambian. El protocolo de la luz cambia, el protocolo de la luz cambia, pero no cambia el cable de la luz. Y la antena sí ha cambiado. Una antena 3G, una antena 3G no puede dar una señal GSM o LTE. Igual que vosotros cambien la señal en los sistemas que reciben la señal para procesar la información. Las compañías eléctricas también cambian en su sistema. Porque todas las centrales se les comunican, tienen información. Y es igual, también han tenido que tener cibra óptica por todos sus canales para poder mejorar la comunicación que tienen. ¿Ellos o nosotros? Ellos y ellos. Vale. Entonces, ¿el argumento cuál es? El argumento es que no me vale esa justificación que acabas de dar comparando con la luz, porque yo entiendo que hay cambios en las dos compañías. Hay cambios en las dos compañías, pero el volumen de inversión que necesita una compañía de telecomunicaciones para seguir compitiendo en el mercado es muchísimo más alto que el volumen de inversión que necesita, por ejemplo, una compañía eléctrica. Vale. Ahí te doy toda la razón. Estoy de acuerdo. Otra cosa. Hay una Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones que también hace una serie de recomendaciones tremendamente vehementes para la reducción de costes que no hay en otro tipo de mercados. Es decir, el negocio de la telefonía con 17 millones de clientes es un negocio, entre comillas, tremendamente fácil para implementar por parte de quien sea determinadas reducciones de coste y de imputación a la compañía que, curiosamente, no se han producido en otro tipo de empresas. No quiero decir nada más. La inversión va a continuar. Es decir, seguimos reduciendo el precio, siguen cayendo los ingresos, pero el nivel de inversión de las compañías de telecomunicaciones sigue siendo tan alto. Por ponerte un ejemplo, ahora mismo Telefónica, teniendo una red propia de cable, está mutando toda su red y está llegando cada día a más casas con fibra de vidrio, lo que genera una inversión tremendamente brutal también. Cosa que otros operadores, por ejemplo, no podemos hacer porque no podemos llegar hasta ahí. Más preguntas, por favor, tan interesantes como estas. ¿No? Pues seguimos. Modelo tradicional al modelo existente. Recursos humanos y el ADN de la compañía. Recursos humanos y marketing interno. ¿Qué es lo que pasaba con recursos humanos antes? Por lo que veíamos al principio. Había una economía basada en una producción, a más producción, más beneficio, porque además partimos de la base de que existe siempre una demanda insatisfecha. Es decir, cuanto más produzcas, eres capaz de seguir vendiendo. Y esto es algo que ahora mismo está pasando en países emergentes, tipo China, India, etc. Recursos humanos tenía en ese momento una concepción eminentemente administrativa. Es decir, lo fundamental era, confeccionas nómina, mantienes unos sistemas de control empresarial y el resultado esperado del trabajo, de lo que esperabas de los empleados, era muy tal, el taylorista. Era básicamente producción, producción, producción. Ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? La economía se basa, queramos o no, en el conocimiento. No solo cuenta ya la producción, cuenta también la innovación, cuenta el nivel de compromiso, cuenta el nivel de servicio, cuenta la calidad y cuenta la atención. Y a partir de ahí, recursos humanos tienen antes y un nuevo desafío. Y es que tiene que gestionar a un trabajador como si fuera un recurso estratégico. Un recurso estratégico, tal que sin su participación, creatividad o entusiasmo, es tremendamente difícil llevar a desarrollo la compañía y tener una ventaja competitiva. Y el resultado esperado del trabajo ya no es una concepción taylorista, es básicamente ser excelente. Porque la excelencia es un valor competitivo que te permite llegar al mercado con más garantía de éxito que tus competidores. Y esto ha supuesto, como no, una transformación en recursos humanos. El modelo tradicional de recursos humanos, que es el que vemos en esa parte de ahí, era un 5% focalizado a la estrategia, un 25% a la performance, es decir, al rendimiento, y un 70% de su trabajo iba directamente focalizado a transacciones, transacciones con poco o bajo valor añadido. A partir de ahí, sufrimos una transformación y básicamente lo que tenemos es que nos focalizamos un 20% en la estrategia, seguimos muy focalizados en el performance, pero las transacciones varían fundamentalmente. Es decir, que se crea una nueva estructura dentro de los recursos humanos. Una estructura en la que surgen dos nuevas categorías. Por un lado, los centros de excelencia y los business partners. Business partners, que por seguir con el ejemplo y dentro de Vodafone, son esas personas que están directamente imbricadas en el negocio y que se dedican a dar soporte al negocio de manera muy directa. Mi posición ahora mismo dentro de Vodafone, pues sería como HR Business Partner de las dos áreas de negocio. Hay una dirección de recursos humanos, hay una serie de centros de excelencia, los HR Business Partners, cuando necesitan algo de sus contrapartes, van aquí, y una serie de tareas repetitivas que cada día más se van acumulando en los Share Service Centers, Share Service Centers o áreas de servicios de recursos humanos. ¿Por qué viene a colación esto? Pues porque básicamente hay una nueva función dentro de los recursos humanos. Tenemos que vincular, implementar las estrategias y las prácticas en líneas con las necesidades de cada área y desde dentro de cada área. Es decir, tenemos que detectar las necesidades del cliente y encauzarlas hacia las soluciones de recursos humanos sin impacto ninguno en la eficacia. Y aparte, ser un punto de contacto único entre el negocio y la estrategia de recursos humanos. Y aquí el quid de la cuestión, es decir, ¿estáis pensando hoy, mira, nos hemos desviado del tema? No. El HR Business Partner ahora mismo y recursos humanos donde se implementa esa dualidad entre marketing interno y marketing externo, entre el ADN de la compañía y cómo trata a sus empleados es exactamente ahí. En ese punto de contacto único que se produce dentro de las áreas de Business Partner. ¿Cómo funciona en Vodafone España? Pues actualmente existe uno que ha asignado a cada área, actualmente somos más de 20. Hay uno por cada área pero es que además formamos equipos, es decir, hay equipos de HR Business Partners que nos focalizamos en cada una de las áreas fundamentales de negocio. Y forman parte además de los comités de cada una de las áreas. Curiosamente, el trabajo es absolutamente pegado al cliente y se tiene más relación con tu cliente interno que con tu propia área de recursos humanos. Se pasa además como veíamos antes un cambio en la función desde ser básicamente un departamento de personal a ser un partner estratégico dentro del devenir de la compañía. Si nos vamos a la estrategia de la compañía, esta es la estrategia de Vodafone que se publicó hace aproximadamente unos dos años. Este es el punto de partida de cualquier política de marketing interno que se pueda dar dentro de la compañía. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo fundamental no podía ser más crematístico. Queremos satisfacer mejor a nuestros accionistas que la competencia. Punto número uno. A partir de ahí se generan tres ambiciones fundamentales. Por un lado, ser el número uno en Total Telecom definiendo como Total Telecom la comunicación fija y la comunicación móvil. Ser el número uno en datos móviles, es decir, no operar solo y exclusivamente en el mercado de voz. Irnos también al mercado de datos móviles. Y por otro lado, ser el número uno también en dar servicio a empresas. Es decir, Vodafone es una compañía que trata solo y exclusivamente con particulares. Cada día más lo que tenemos un producto específico oficina Vodafone para permitir a las compañías que se desliguen del fijo y tengan todas sus comunicaciones vía móvil. A partir de ahí la estrategia era tremendamente sencilla. Cuatro puntos fundamentales. Por un lado, conseguir la excelencia operativa. Por otro lado, generar oportunidades de crecimiento en los mercados en los que ya estábamos operando. A partir de ahí, desarrollar los mercados emergentes. Por ejemplo, la India. Para que nos hagamos una idea, el crecimiento del mercado español durante los últimos 17 años ha sido aproximadamente de media un millón de clientes al año. En la India se crece un millón de clientes cada tres semanas. Es así. O sea, tú despliegas red y cuando despliegas red automáticamente generas un millón de clientes. Y sobre todo, optimizar todo lo que teníamos hasta ese momento, la capitalización de todas nuestras inversiones. Había además tres impactos fundamentales de esta estrategia en lo que era la organización, que son los vales que tenemos aquí delante. En primer lugar, queremos a gente que esté absolutamente obsesionada con una cultura de servicio al cliente. Por otro lado, queríamos que GEF fuera gente absolutamente ambiciosa a la hora de ser innovadores, operando en un mercado como el nuestro. Y al mismo tiempo, necesitábamos que fuera gente que operara en un mercado en el que las telecomunicaciones iban a ser un todo ya, como decíamos antes, fijo, móvil o de cualquier manera posible. Es decir, esta es la estrategia. Esta es la estrategia que nosotros tenemos que convertir en una filosofía de marketing externo y que a su vez nos sirva para tener una filosofía de marketing interno. A partir de ahí, ambición había. Ambición había. Pero como muy bien decía nuestro consejero delegado en aquella época, Vodafone ha demostrado que incluso las compañías tremendamente grandes pueden ser admiradas por sus clientes. Y eso dio con la tecla. Es decir, exactamente qué es lo que estábamos buscando cuando los clientes venían a Vodafone. Pues lo que buscábamos de ellos era admiración. Porque, ¿qué tienen en común esas tres empresas que hay ahí abajo? Tanto la NASA como Starbucks como Apple. Son admiradas. ¿Qué hace mejor un producto tipo iPhone? ¿Cuántos tienen HTC aquí en la sala? Por favor. ¿Da mejor servicio que Apple? ¿Da mejor? ¿Alguna funcionalidad distinta que Apple? No somos talibanes como los de A. Buscamos talibanismo también, por lo que he dicho ahí, ¿no? Ahora, la diferencia es una nueva que se ha hablado de Apple es también más directo. ¿Por qué? Vende, no sé, vende lo demás. Pero, ¿por qué se genera esa fidelización a Apple? Apple ahora mismo, o sea, quien hubiera invertido hace 10 años, ¿cuánto era? 400 euros, 400 euros en Apple tendría ahora 40.000 euros. O sea, hace 10 años, o sea, eso no es nada, eso es antes de ayer. O sea, que ha hecho una compañía como Apple o una figura como Steve Jobs ser así de tener ese éxito comercial. ¿Es la fiabilidad? ¿Es más fiable que HTC? No. O sea, tienes más funcionalidades. El HTC Market tiene 75.000 programas gratis y iTunes Store tiene bastantes menos y hay que pagar por la mayoría. ¿Qué hace que sea distinta? ¿Qué genera esa admiración? Esa admiración que luego se genera en un valor de acción tan tremendamente brutal como acabamos de decir o por qué la gente va a Starbucks a tomar un café o qué ha hecho de la NASA ahora mismo ser la agencia científicamente más respetada del mundo mundial. Esa admiración, porque esa admiración es rentable, curiosamente. ¿Cómo conseguimos esa admiración? Pues Vodafone lo tuvo claro en su día, creó cuatro ballots y dijo, mira, vamos a ver, para que nosotros consigamos esa admiración como empresa tenemos que demostrar que estamos absolutamente obsesionados con nuestros clientes, que nos encanta la innovación, que estamos hambrientos de innovar cada día en cosas nuevas, ya sea en servicios, ya sea en velocidad de transmisión, que somos ambiciosos, que somos competitivos y que además somos una sola compañía que tiene raíces locales. Es decir, estamos hablando de una compañía con sesenta y tantos mil empleados como veíamos antes en treinta países distintos, pero con sólo veinte años de historia, mal contados. Tenemos que ser una sola compañía con una sola marca que se llama Vodafone y que tiene que llegar a todos los clientes de la misma manera. Tenemos que ser esos cuatro ballots y para conseguir esos cuatro ballots tenemos que cambiar nuestro ADN interno y ser rápidos, ser simples y ser confiables. Atención, que ya tenemos la base del marketing interno de Vodafone que viene directamente de lo que veíamos antes que es la estrategia de la compañía. El marketing externo y el marketing interno de Vodafone surgen de aquí, que una vez verbalizado se convierte en estos siete puntos. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Pues que te das cuenta que el marketing interno de recursos humanos y el marketing externo de tu compañía son dos caras de la misma moneda o al menos tienen que serlo. Lo que veíamos antes y cuando empezaba mi intervención de que la transparencia es un valor en alza, qué mejor manera de transparencia y de que haya una coherencia total entre lo que tú quieres respecto a tus clientes y lo que quieres conseguir respecto a tus empleados. Articulamos todo ello en un principio muy simple. Esto lo vamos a llamar de Vodafone Way. Es decir, ¿y qué es de Vodafone Way? Pues básicamente el ADN interno de Vodafone. El ADN interno de Vodafone que se sustenta en los siete puntos que veíamos antes. Nada más. ¿Qué queremos conseguir? Pues básicamente eso. Queremos conseguir que todos los empleados de Vodafone conozcan, sientan y manifiesten los comportamientos asociados a de Vodafone Way. Es decir, estos comportamientos, algo tan sumamente tangible como un comportamiento de un empleado que surge de la estrategia de la compañía es lo que quieres conseguir. Y no solamente para tus empleados de base, lo quieres para toda la compañía, pero de una manera absolutamente tangible, touchable. Es decir, de aquí van a surgir cosas tan sumamente prácticas como la evaluación del desempeño, evaluación del desempeño que luego va a tener un impacto directo en la revisión salarial de todos los empleados de Vodafone. Ojo, la revisión salarial de los empleados de Vodafone se basa directamente en esos siete puntos estratégicos que veíamos. A partir de ahí se va a hacer la evaluación de potencial de Vodafone. Es decir, la capacidad que tiene un empleado de Vodafone para tener una posición de nivel superior va directamente linkada a los siete puntos que hemos visto antes. Es tangible, es real. ¿Y por qué utilizamos el marketing interno de recursos humanos? Pues hay bastantes razones, pero las fundamentales están ahí. Por un lado lo utilizas como un elemento clave para conseguir los objetivos empresariales. Por otro lado, imbuyes los valores críticos de tu compañía dentro de los empleados de Vodafone. En evaluación del desempeño, evaluación del potencial, criterios salariales, comunicación pública, etcétera, etcétera. Transmites los principales mensajes a la organización, a tus clientes internos y también externos. Ojo, involucras a los equipos en las actividades e iniciativas de la compañía. Es decir, The Vodafone Way es algo vivo, es algo vivo que no es responsabilidad solo y exclusivamente de los mandos de la compañía. Desarrollar The Vodafone Way que llegue a todas las capas de los empleados es responsabilidad también de los empleados de Vodafone. Es decir, ellos mismos participan en el desarrollo de ese marketing interno. Se refuerzan las bases de la cultura y se facilitan la consecución de los objetivos y la relación de los equipos entre sí. Antes hacía mención al crecimiento por siglos. Es decir, en empresas tremendamente agresivas y con competidores muy grandes es tremendamente fácil que la compañía crezca muy focalizada, ha conseguido objetivos y los equipos pues tengan una especie de, ¿cómo se dice?, anteojeras que solamente te permiten ver hacia adelante. Que exista una cultura común entre toda la compañía facilita que esas anteojeras se caigan y que la gente se identifique con el de al lado, se mezcle con el de al lado y trabaje con el de al lado. Es un efecto benéfico fantástico para recursos humanos de que exista un marketing interno porque básicamente ¿de qué se trata? Lo que se quiere conseguir por un lado es concienciar, conculcar y transmitir la importancia de los valores de Vodafone, informar, participar y sobre todo conseguir una imagen interna y externa. Es más, bueno, está ahí, ahora lo enseño. Este es el cartel que se puede encontrar en todos los centros de Vodafone de todo el mundo. Lo llamamos el Living the Vodafone Way y recoge básicamente los siete principios que veíamos antes y que surgían de la estrategia de Vodafone en aquel momento. Se trataba de, por un lado, de Customer Offset, de exceder las expectativas de nuestros clientes, de ser ambiciosos y competitivos, de tener una ambición y un hambre de innovación brutal, de ser una compañía con, con una compañía global pero con raíces locales y sobre todo de llegar a nuestros clientes con esa velocidad, con esa confianza y con esa confianza. Perdón. Y a partir de ahí para hacerlo todavía mucho más tangible lo que hicimos es asignarles directamente comportamientos. Es decir, tenemos que nuestra imagen, y vuelvo otra vez para atrás para que volvamos a ver la ligazón. Desde la estrategia de la compañía a esos siete Valets identificamos una serie de comportamientos que todos los empleados de Vodafone tienen que tener. Comportamiento positivo y a su vez comportamiento negativo. Es decir, decimos lo que hacemos y al mismo tiempo decimos lo que no hacemos. Y esto es tremendamente claro y tremendamente fácil a la hora de elaborar por ejemplo un performance dialogue, una evaluación del rendimiento de tu equipo. Si estos son los factores, sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, automáticamente estoy llevando la estrategia de la compañía a la realidad. Tanto en lo uno como lo otro. Es decir, los valores que tienen que tener nuestro trabajo hasta la manera en que llegamos a nuestros clientes. Es decir, también se recogen aquí comportamientos positivos y comportamientos negativos. La evaluación del desempeño, como decíamos antes, y el plan de desarrollo se basan además en The Vodafone Way. Es decir, nos encontramos con que los planes de desarrollo de la gente, los cursos que hacen, etcétera, mete un ejemplo de un pantallazo. Tú tienes tu evaluación en el desempeño arriba y tu plan de desarrollo en base a los siete principios fundamentales y te das cuenta de que en un momento determinado necesitas desarrollar un poco más eso que te falta en Ambitions and Competitive. Tienes la descripción del elemento, los tips de desarrollo de la Development Guide y vas a encontrar tanto cursos online como encuestas de evaluación, acciones de autodesarrollo, acciones de chequeo, acciones experienciales en el día a día y acciones de control desde el primer momento en el momento en el que tú dices oye, mira, yo quiero desarrollar ahora mismo mi capacidad de ser ambitious and competitive. Volvemos otra vez, desde la estrategia a la realidad y llevar la estrategia a esa realidad, a ese marketing externo directamente, a esa filosofía de compañía, a tu marketing interno genera una serie de beneficios brutales. Por un lado, la confianza. Por otro lado, genera beneficios además colaterales tremendos. Mejora la gestión de riesgos, satisfaces a tus stakeholders claves, sirve de fuente para nueva innovación de la compañía, es decir, en el momento en el que tú dejas espacios para que sean los propios empleados los que generen acciones que vayan a favor de ese marketing interno, automáticamente surgen ideas nuevas. Se rompen las orejeras, la gente empieza a compartir acciones o best practice de unas unidades a otras. Empiezas a ser más eficiente en costes y en operativa, proteges y mejoras la imagen de marketing y tu reputación. Atrae a esa personal con más talento. Es decir, es un círculo virtuoso que básicamente lo único que generan son ventajas competitivas para tu compañía, pero ventajas competitivas reales. Y ahí está la opinión de los empleados en dos puntos fundamentales. Por un lado, en el comportamiento ético de la compañía y por otro lado en la compañía socialmente responsable. ¿Por qué he traído exactamente estos dos indicadores que han decaído uno de ellos un poquito durante este año? Porque se ve directamente el impacto de una acción externa dentro del colectivo de empleados de Vodafone. Y los indicadores, como se ha visto durante los últimos años, no han hecho otra cosa que no sea crecer. Desde 75 a rangos de 90. Pero no se vayan todavía que aún hay más. Todos los años Vodafone tiene una People Survey, una evaluación del clima laboral. Evaluación del clima laboral que de manera reiterada nos ha ayudado a ganar de esos premios que aparecen ahí abajo. El Top Employers, el Best Workplaces y el Ranking de las empresas más deseadas del año 2010. De ahí surgen una serie de acciones que yo he hecho un copy-paste directamente del último informe de sostenibilidad que se publicó hace unos meses. Quería enseñar básicamente las acciones concretas que se han adoptado como Vodafone, como compromisos de compañía que salen directamente de lo que dicen nuestros empleados respecto a la implantación de lo que hemos visto antes. Incrementar la contratación e integración de empleados con discapacidad. Perdón. Incrementar el desarrollo de la cultura del liderazgo en prevención. Absolute rules. Promover el desarrollo interno de servicios de salud online. Incrementar el número de mujeres en posiciones directivas. Aunque Vodafone tiene aproximadamente un 40% de mujeres en posiciones directivas. Lo que nos hace ser una de las pocas compañías en España al alcanzar ese grado. Y ojo, curiosamente, somos la compañía de Vodafone con mayor porcentaje de mujeres directivas en todos los niveles. Ya sea nivel de manager, nivel de director o de director general. Implantar en la compañía una cultura de reconocimiento a la contribución individual, fomentar las capacidades de los mandos en la gestión del talento y desarrollar nuevas iniciativas de voluntariado corporativo. Pues esto es, compromisos reales. Compromisos reales. Entonces, al fin y al cabo, la gran pregunta es, ¿el marketing es de recursos humanos o de los valores de la organización? ¿Qué opináis? Si esa deducción desde tu impronta de negocio, tu filosofía de negocio, tu objetivo empresarial, hasta qué es lo que esperas exactamente de los empleados, todo el marketing interno que estés haciendo es la otra cara de la moneda de tu marketing externo. Sí, está bien hecho. Veamos antes que la transparencia es un valor que siempre cotiza al alza. Esta es la transparencia a la que yo hacía mención. Es decir, la cara interna y la cara externa de Vodafone, su marketing interno y su marketing externo son absolutamente coherentes. No hay trampa ni cartón, es más de lo mismo. Más de lo mismo pero en un lenguaje, si queréis, distinto. Vamos a ver un ejemplo. Es decir, hemos visto antes que había una función de marketing externa y una función de marketing interna y que relaciona directamente a tu cliente y a tus empleados. Pero es que además tienes una imagen externa, una imagen externa que se puede tener de Vodafone como compañía, una imagen interna que pueden tener tus empleados y además un perfil corporativo que es el que hemos visto antes, que es exactamente lo que quiere ser Vodafone. Y me he traído un ejemplo a colación para que se vea exactamente cuál es nuestro marketing interno y qué relación tiene con el marketing externo. Estuve pensando a ver qué podía traer donde se viera, qué política de recursos humanos puede ejemplificar bien esa dualidad. Y creo que la mejor es la estrategia de captación de Vodafone. Es decir, cómo captamos talento, cómo el departamento de recursos humanos lleva la marca Vodafone fuera, cómo hace ese marketing interno externo para atraer y retener gente en Vodafone. Y me traigo unas slides pues para enseñarlo. ¿Dónde confluyen ambos? Pues en nuestra estrategia de employer branding. Employer branding no es una estrategia de a más a más, ahora mismo estamos compitiendo cada vez en un mercado muchísimo más duro en cuanto a talento se refiere. No implica absolutamente nada que estemos en tiempos de crisis. El talento de por sí es escaso y conseguir talento es muy, muy, muy difícil. ¿Qué ocurre? Pues que desde el Vodafone Way, ese Speed, Simplicity and Trust, tú construyes una esencia que a su vez genera una personalidad que te permite hacer una diferenciación que luego llevas a marca. Y utilizas todos los canales para comunicarle a ese talento que hay en el mercado que esta es mi esencia, esta es mi marca, esto es lo que quiere y esto es lo que busca Vodafone. Porque básicamente ¿qué es lo que pretendemos? Pues pretendemos que el candidato cuando vea a Vodafone en primer lugar le resulte familiar. Y después de resultarle familiar tener un impacto lo suficientemente fuerte como para que lo considere como una posible opción. Después de considerarlo como una opción lo que queremos es que lo desee y además que aplique, que muestre interés por venir a trabajar con nosotros. Y cuando venga y le hagamos una propuesta lo que queremos es que se incorpore. Y todo esto que parece tremendamente fácil es tremendamente complicado y se basa básicamente en la comunicación, en la capacidad que tengas de comunicar esa estrategia interna y externa a la hora de captar talento fuera de Vodafone. Y puestos a hacerlo y lo comentábamos antes en la introducción lo hacemos utilizando absolutamente todos los canales posibles. Atraemos por las redes sociales, atraemos en las mejores escuelas de negocios por ejemplo esta. Felicidades además a la EOI porque ha conseguido situarse en el puesto número 21 en el mundo como una de las mejores escuelas de negocios y eso es tal y como está en el ranking de escuelas de negocios en el mundo mundial es un auténtico hito así que muchísimas felicidades. Pero una vez que lo consigues una vez que lo atraes una vez que lo fichas tienes que retenerlo ¿y cómo lo retienes? Pues llevando a la práctica todas las políticas que hemos visto antes y que estábamos viendo antes. además además aparte de retenerlo lo que hay que hacer con el talento porque si no se agosta se muere y se va es desarrollarlo. ¿Cómo lo desarrollamos? Llevando a la práctica esa política de desarrollo que veíamos directamente linkada a los principios fundamentales de la cultura de de Vodafone. Y eso básicamente es toda mi exposición 45 slides y ya tenemos la primera pregunta. Te quería preguntarte ¿qué tipo de métricas utilizáis internamente para valorar que efectivamente los empleados están repito la pregunta quería preguntarte ¿qué tipo de métricas utilizáis que sean objetivas para valorar que efectivamente los empleados están involucrados con la compañía? Si por ejemplo conocéis el número de empleados que internamente o sea que utilizan Vodafone como línea de teléfono o tenéis algún otro indicador para saber el nivel de compromiso que tiene con la compañía. Muy buena pregunta. Ya me voy a poner de pie con tu permiso o es que antes me decía te vas a cruzar y tal a ver decíamos antes que Vodafone tiene una encuesta de satisfacción del empleado ¿vale? Esa encuesta tiene noventa y tantas preguntas noventa y siete preguntas para ser exactamente y hay tres índices fundamentales que se miden en Vodafone uno de ellos es el engagement index el nivel de compromiso de los empleados de Vodafone con preguntas tan sumamente directas como estoy satisfecho con mi trabajo en Vodafone tengo intención de permanecer en Vodafone durante tres cinco siete toda mi vida me siento identificado con los valores de Vodafone y todos los managers de Vodafone tienen el engagement index de su equipo como uno de las mediciones que consta de unas 14 preguntas el manager index es decir la opinión de cada miembro del equipo sobre mi como manager y como los estoy gestionando y el collaboration index ¿vale? que es como trabajamos en equipo es decir tienes preguntas directamente focalizadas a medir el nivel de compromiso como estoy siendo gestionado y como colaboro y este año por primera vez hemos utilizado otro hemos utilizado otro que viene a colación con una parte de tu pregunta que se llama ENPS Net Promoter Score es decir para ser una empresa admirada nos dimos cuenta de que era tremendamente importante que los propios empleados fueran promotores de la marca Vodafone es decir medimos el nivel de satisfacción de los empleados respecto a la marca y a los servicios que reciben de Vodafone todos los empleados de Vodafone por el mero hecho de serlo tienen una línea de teléfono pero esa línea de teléfono puede tener caídas o no puede tener caídas o te han atendido mal en el servicio de telemarketing y eso también lo medimos porque nos interesa muy mucho convertir a los empleados en promotores respondiendo a tu pregunta cada manager de Vodafone lleva como un San Benito esos cuatro índices que salen de sus resultados y los resultados de su equipo ¿cómo está mi nivel ¿cómo está mi equipo de comprometido? ¿cómo estoy operando yo como manager? ¿cómo estoy trabajando en equipo? y el nivel de promoción que hace mi equipo de los servicios que hace Vodafone y eso es absolutamente anónimo trazable y por ponerte un ejemplo muy claro la política de desarrollo de Vodafone es decir la posibilidad que tienes tú de ascender o no ascender depende directamente de esos índices no puedes ascender en la compañía si tienes un engagement index un nivel de compromiso de tu equipo bajo o un manager index bajo ¿el nivel de rotación de ese empleado? sí voluntario involuntario pues vamos a ver Vodafone ha mantenido la crisis sin ningún tipo de despido colectivo amplio y la rotación voluntaria en Vodafone es nefasta es aproximadamente un 0,5% que es insano que es insano porque no permite o sea renovar la plantilla tienes que ir a rotación forzada más preguntas había otra por ahí todos todos tenemos FQM tenemos este señor ha trabajado durante muchos años en los temas tenemos aquí en la sala dentro de la audiencia uno de los directores de responsabilidad corporativa de Vodafone así que es un auténtico lujo es ¿es el que tenéis oro? ¿estos certificados con sei oro? tenemos el oro ¿no? sí tenemos el oro por política de grupo Vodafone decide no entrar en el modelo FQM sino seguir su propio modelo no, perdón no, lo que he tenido he trabajado como director de calidad y director de responsabilidad corporativa hasta hace tres años aproximadamente que dejé yo fui de los del 0,5% que quiso salir voluntariamente por salud tenemos el premio de la excelencia de Príncipe Felipe en calidad industrial y por decisión de compañía no entramos en FQM no tenemos tuvimos sello oro siendo Airtel y además fuimos la segunda empresa de España que lo consiguió por decisión de grupo seguimos nuestro propio modelo de excelencia no con FQM sino el propio de grupo y otra cosa cuando has hablado de responsabilidad social ¿estáis certificados con la SG21 o Forética o no estéis certificados? no, no estamos certificados vale, vale un poco curiosidad gracias es más Vodafone lo que sí tiene vamos a ver muchos temas de responsabilidad social corporativa los voy a decir vehiculiza a través de la fundación Vodafone que tenemos nuestra propia fundación ¿cómo trasladáis toda esta política de recursos humanos a vuestros distribuidores? ¿para qué a que no hubieras también de esta fundación? pues mira por ponerte un ejemplo muy claro la formación de Vodafone yo he encontrado con casos los clientes de Vodafone y en ocasiones yo lo he visto reflejada esa cultura sí es alguien al contrario de echar balones fuera de eso no es cuestión mía es Vodafone el que marca la política cosas de este tipo voy a ponerte dos ejemplos vale un ejemplo en comercial distribuidores Vodafone para que nos hagamos una idea tiene aproximadamente unas 80 tiendas propias pero unos 12.000 puntos de venta es decir que la diferencia entre 80 y 12.000 son básicamente distribuidores ¿qué hacemos con los distribuidores? todos los distribuidores tienen que pasar por la formación Vodafone hay un business academy tremendamente pautado donde todos los distribuidores tienen que participar y que ser parte de esa formación ¿qué ocurre? que el grado de rotación dentro de un distribuidor no lo controla Vodafone o sea te puedes encontrar de todo también hay rankings dentro de los distribuidores y hay pautas y hay ¿cómo decirlo? pago de royalties en función del grado de satisfacción con los con los estos punto número uno punto número dos un ejemplo otro ejemplo claro prevención de riesgos laborales en el área de tecnología somos 1.200 profesionales 1.200 profesionales para mantener una red de cerca de 20.000 antenas es tremendamente complicado tienes que tirar de suministradores esos suministradores tienen que cumplir las absolute rules de Vodafone respecto a prevención de riesgos laborales es decir no hay excepciones aplicas directamente tu propia política de prevención de riesgos laborales a los suministradores y si no no trabajan contigo más preguntas es que hay cinco a ver por orden tú primero ¿cómo identificas los atributos culturales a los que llegaron? ¿cuál fue el proceso que hicieron para identificar esos atributos culturales? pues hubo muchísimo trabajo de fondo hubo muchísimas reuniones con el negocio hubo muchísimas reuniones a alto nivel en Inglaterra entre los directores de recursos humanos directores de marketing pero básicamente el impulsor de todo esto fue Vitorio Colau Vitorio Colau es el presidente y consejero delegado del grupo Vodafone que es un profesional que estuvo con nosotros luego estuvo en Italia gestionando el Corriere de la Sera y grandes empresas de comunicación y él fue el impulsor hubo muchísimas reuniones del más alto nivel y en un momento determinado dijeron chicos este es el ADN de Vodafone ojo el ADN de Vodafone durante los últimos 15 años ha cambiado bastante como os decía antes desde el We Believe in the Power of Mobile creemos en el poder del móvil hasta de Vodafone Way ha habido ha habido como decirlo una tiro por aproximación me explico hace aproximadamente unos 7 años salió Red Rock Solid and Restless dijimos vamos a ver el leitmotiv de la compañía va a ser que somos rojos que somos sólidos y que no tenemos descanso que se parece muy mucho a lo que había en su día hace 15 años de pasión por nuestra gente pasión por los clientes etc al final todo ha ido convergiendo en de Vodafone Way es decir ha sido por un lado un proceso de destilación pero por otro lado también hay que marcar un antes y un después cuando llegó Vitorio Colado que fue el el consejero delgado del grupo ¿y qué pasa con la identidad de los empleados? si finalmente bueno no tienes rotación pero si has cambiado mucho en términos de estrategia ¿cómo haces para que los empleados que tienen mucho tiempo adopten fácilmente esta estrategia y se identifiquen con estos nuevos valores? lo que no sé es cómo linkarlo con lo de la rotación si bueno porque al final cuando tienes empleados con mucho tiempo en la compañía cuando tienes empleados con mucho tiempo en la compañía probablemente están muy adaptados a la cultura de antes entonces cuando tú cambias a una cultura diferente ¿ha sido difícil o no? a ver permíteme que te ponga un ejemplo vale un ejemplo propio yo como decían antes yo estuve en Schindler Schindler es esta compañía suiza de ascensores y elevadores eléctricos cuando yo estaba en Schindler en el año 98 Schindler cumplió 125 años 125 años como compañía eso era una cultura 125 años de cultura ¿qué ha pasado en Vodafone? o sea si hay algo constante en Vodafone lo que decíamos antes es el cambio es decir hubo si quieres un gap cultural muy importante entre Airtel y Vodafone pero a partir de Vodafone te puedo decir que el cambio ha sido la constante no hemos hecho otra cosa que no sea cambiar ¿qué ocurre también? respecto a esa falta de rotación Vodafone puede parecer ahora mismo y siempre que hacemos una presentación lo decimos una empresa idílica pero Vodafone también tiene una curva de distribución forzada de su rendimiento es decir quien el 15% o el 10% de la gente que no cumple el estándar de los 7 puntos que hemos visto tiene o un mensaje negativo o la calle si se produce rotación aunque no sea voluntario ¿vale? así que si se renueva un poco pero lo que si te puedo decir es una cosa respecto a Schindler con esa cultura inamovible la capacidad de Vodafone para asumir una evolución de su marca no voy a decir una marca nueva una evolución de su marca es muy grande ¿había por aquí más preguntas? que los mandos intermedios juegan un papel vital para mantener un buen engagement de los de los empleados porque si no se les da si no se les gestiona bien pueden caer en la desmotivación entonces el manager como coach ¿cómo se gestiona ahí en Vodafone? ¿qué criterios? pues mira es una gran pregunta y además fue el trabajo fundamental que tuvo el departamento de recursos humanos durante los últimos hace aproximadamente unos 5 años y te cuento si os acordáis de la estructura que tiene el departamento de recursos humanos de Vodafone era una estructura triple es decir por un lado había centros de excelencia por otro lado estábamos los HR Business Partners y luego estaba el Share Service Center ¿vale? muy bien si quieres implementar ese nivel de cambio si quieres implementar un cambio de móvil a fijo más tal más cual tienes que tener una capacidad de reacción brutal esa capacidad de reacción recursos humanos no puede tenerla ese impacto en el empleado ¿quién lo tiene? lo tiene el manager durante 3 años la política de recursos humanos fue mira me voy a despojar de mi función y el manager va a ser el gestor de personas y durante 3 años invertimos una cantidad de formación y de horas brutal para convertir a nuestros managers en gestores de personas tanto es así que para ponerte dos ejemplos muy claros tres ejemplos muy claros uno la revisión salarial de cada uno de los empleados de Vodafone se hace en base a estos criterios pero la decide el manager ojo manager que luego va a tener el sanbenito del manager index que os decía antes es decir si tú trabajaras para mí yo trabajar para ti tú me vas a decir cuál es mi salario pero yo te voy a votar a ti como manager ojo a ver cómo lo haces punto número uno punto número dos tú vas a ser el primer responsable de detectar o no detectar las posibilidades de potencial de tu equipo es decir recursos humanos no va a ir a decirte este chaval es majo tú vas a tener que ser el responsable de uno dotar de detectar que ese chaval tiene potencial o mujer tiene potencial dos de venir a verme y decirme oye yo quiero que este me cambie de área meterle en este curso hacer no sé qué tres te vas a sentar con él y vas a pactar con él lo que veíamos antes quiero que tengas esta experiencia que te hagas este curso online etcétera imagínate la importancia del manager el manager es el auténtico gestor de recursos humanos de Bocafone recursos humanos lo único que hace es ayudar ¿y qué líneas son las que marca que una persona sea promocionable? uno en primer lugar tiene que ser un high performer es decir tiene que estar nosotros tenemos unas tablas de de rendimiento que es la escala Pigex que llamamos que puede ser pobre insuficiente bueno excelente y superior tiene que estar entre la E y la X y luego tenemos una serie de indicadores de potencial exactamente igual que veíamos antes con los siete atributos tenemos una serie de indicadores que dice cumple al 100% con sus tareas investiga los recursos de manera lateral habla con las unidades tal para hacer no sé qué con una serie de indicadores tú vas viendo si esa persona tiene o no tiene potencial y luego lo discutes es más imaginaos que nosotros somos aquí dos unidades de Vodafone usted va a ser la líder de esta unidad y tú de este y venís y decís oye que yo tengo a cuatro personas con potencial y usted viene y me dice yo tengo a siete pues luego nos vamos a juntar todos y vamos a calibrar ese potencial y vamos a hablar de los pros y los contras de cada uno para que al final solo lleguen los mejores pero los mejores de los mejores es decir aparte de la detención de la guía de calibración miento de las guías luego vas a tener que calibrarlo con el resto de la compañía para ver si realmente el tuyo es el mejor o el mejor son los tres suyos y ahora mismo estamos empezando a calibrar de manera internacional me explico cuando por ejemplo en tecnología hacemos una calibración de determinadas unidades y decimos pues mira yo creo sinceramente que esta persona y esta tienen alto potencial sacamos un billete de avión los mandamos a Londres y tienen que demostrar ese potencial con el resto de gente de otras operadoras de su misma unidad con lo que ya el tema se complica en demasiado pero esto ha sido probablemente uno a muchos mandos les costó muchísimo trabajo asumir ese rol de oye voy a ser yo el que va a poner el salario a mi gente no voy a poner el salario que eso nunca es un problema es decir más 10.000 10.000 para todos y ya está pero es que más 10.000 aquí eran menos 10.000 aquí tener que hacer esa iba a decir una cosa de José Mota las que entran por las que van saliendo pero bueno es eso es decir la cantidad era cerrada la cantidad era cerrada tienes que discriminar hacer ese ejercicio de discriminación salarial fue duro pero hacer una discriminación por potencial es más duro todavía teniendo en cuenta que estamos hablando de una empresa como esta en la que es tremendamente complicado sobrevivir si no eres de los mejores ¿vale? había otra pregunta por ahí tres ¿cómo se inculcan esos valores en tus partners cuando los niveles de subcontratación en este país son X? pues es muy complicado pero por ejemplo hablábamos antes de la prevención de riesgos laborales ahí no ha habido ningún tipo de problema esto se hace o sí o sí si quieres trabajar conmigo este es el parte del precio modificando los contratos te puedo decir que la política de prevención de riesgos laborales de Vodafone forma parte de los contratos mercantiles que tenemos con nuestros clientes que en un determinado momento le puedes exigir a un distribuidor que deje de trabajar determinada persona porque no cumple el estándar de Vodafone hay muchas maneras de implementarlo ahora me he puesto un poco duro o sea lo mejor es decir oye trae más beneficios que perjuicios es decir si hay una voz única respecto al cliente etcétera al final quien sale ganando es la marca y si gana la marca gana el stakeholder que tengas había otras por allí hola buenas tardes yo tenía tres preguntas en primer lugar me ha sorprendido bastante la organización en silos que hablaba al principio porque en todas las escuelas de negocio está incluida nos comentan que una organización en silos es poco operativa no hay una visión global no hay un enfoque al cliente entonces un poco cómo ha mitigado eso Vodafone más allá de lo que he comentado si podría aún andar un poco en el tema y si existe algún criterio o ratio de productividad que realmente muestre esa mejora en el proceso mi segunda pregunta será algo o espero por favor bien mi segunda pregunta va un poco hacia el futuro que prevé Vodafone como empresa vemos claramente que se produce mucha segmentación de empresas la voz está bajando ya no hay casi fijo toda esa parte del negocio está en declive en pro de los datos internet en el móvil etcétera entonces cuál es un poco si puede darlo la visión de Vodafone de cara al futuro en este negocio y por último me ha gustado el ejemplo que ha puesto de tres empresas punteras la NASA Apple y Starbucks como referente para Vodafone si me pregunta qué diferencia veo por ejemplo entre Apple y Vodafone yo no soy consumadora de Apple de hecho soy bastante escéptica pero sí reconozco que Apple tiene un servicio postventa impecable y cualquier problema que tenga el cliente lo resuelve rápidamente en ese sentido Vodafone junto con otras competidoras de las telecomunicaciones tienen bastante peor fama en el servicio postventa problemas cuando te quieres dar de baja o cuando quieres cambiar de terminal tarifa etcétera ¿Vodafone ya está haciendo algo para cambiar esa imagen claramente negativa? Gracias A ver primera colaboración Silos A ver Airtel consigue la licencia consigue la licencia y en un momento determinado con una compañía tan sumamente potente como era Telefónica tiene que empezar a competir se fija una serie de objetivos absolutamente ambiciosos tenemos que conseguir este tanto por ciento de despliegue de red este número de clientes y automáticamente la gente se focaliza solo y exclusivamente en el objetivo ¿Vale? eso no implica que la organización estuviera trabajando en silos es que no miras a los lados tienes tan claro y es tan crítico conseguir lo que tienes que conseguir que automáticamente tiras para adelante a conseguirlo ¿Vale? y totalmente de acuerdo contigo llega un momento en el que paramos y decimos ojo, ojo, ojo que no es tan importante el qué sino el cómo estamos consiguiendo las cosas tenemos que empezar a trabajar en equipo tenemos que empezar a hacer cosas cross funcionales tenemos que monitorizar que eso pase y te pongo dos ejemplos muy claros uno se crea la unidad una de las unidades a la que yo estoy dando soporte que es la Business Improvement Unit que son operaciones cross y dos uno de los KPIs que llevan todos los managers de Vodafone acuérdate que era el Manager Index Engagement Index y Collaboration Index es decir el grado de colaboración que doy y que recibo de otros equipos de la compañía con lo que partes esa esa dicotomía segunda pregunta tema de el futuro de Vodafone vemos que ahora mismo la voz cada vez está cayendo más Skype está haciendo mucho daño los mensajes están yéndose a Whatsapp ya veremos a ver qué cuota pone Whatsapp el día de mañana qué está pasando los datos son la gran esperanza ¿serán la gran esperanza en un periodo de cinco años? no lo sé cualquier tipo de pronóstico en el mercado de las telecomunicaciones a más de un año o dos años vista es absolutamente fantasioso me explico ¿quién nos iba a decir hace un año que iba a venir una aplicación llamada Whatsapp y va a cortar por la mitad el 10% de la facturación de Vodafone? una aplicación o sea un código tercera pregunta que me hacías el postventa de Apple totalmente de acuerdo contigo con dos salvedades uno el postventa de Apple es carísimo y lo segundo y segundo y segundo Vodafone no tiene postventa Vodafone tiene la postventa de Nokia HTC Apple con lo que es muchísimo más complejo dar soporte es como ir a un concesionario de coches para que te arreglen tu coche en vez de ir al concesionario Mercedes para que te arreglen tu Mercedes ¿me explico? me explico cuando tú vas a Apple vas con un producto Apple es lo mismo que el software de Apple ¿por qué no se cuelga el software de Apple? porque Windows es muy malo y lo hacen todo mal a propósito y es que son malos no es que Apple trabaja solo con piezas Apple y genera un programa que solamente funciona en una máquina pero ojo es que Windows funciona en 2500 tipos distintos de ordenadores con 300 tarjetas gráficas 20 discos duros distintos y 15 tipos de tarjeta RAM y funciona que es mucho más complicado y cuanto más complejidad más fácil se estropea sí pero también es cierto que cuando te cambias de compañía Vodafone junto con las otras eso es distinto eso es distinto esa es otra pregunta esa es otra pregunta o cuando te cambias de compañía es muchísimo más complicado a ese tipo de servicio postventa me refería no tanto al postventa ¿te referías al cambio de compañía? al cambio de compañía cuando hay un problema con el ADSL cuando se migra ese tipo de cosas no sé si habéis visto la última campaña de Vodafone lo que hemos hecho ahora es meter a gente de gestión de atención al cliente en las tiendas intentando minimizar ese problema lo que queremos es llevar esa atención telefónica del ADSL de que no me funciona no sé qué tal y qué cual a la propia tienda pero sí es un problema sí es un problema pero estamos trabajando vale gracias a ti más preguntas que había primero ¿dónde tengo que mandar el currículum? no me extraña que tengáis el premio no me extraña que tengáis el premio a una de las mejores empresas bueno ya si el sueldo acompaña yo voy para allá directamente pero vamos mi pregunta va por ¿cuál es el resultado real de toda esa actividad? ¿habéis hecho algún ejercicio en ver en qué parte de la cuenta de resultados quizás sea muy ambicioso pero los ejecutivos es lo que miran normalmente pero y en la satisfacción del cliente en la experiencia del cliente la evolución de esos todos esos indicadores de asunción de esos siete principios en el índice de satisfacción del cliente en la experiencia del cliente en la evolución ¿habéis hecho algún tipo de ejercicio? ¿veis esa correlación clara? se ve directamente cada mes cada mes es decir hay dos cosas uno el impacto en el Net Promoter Score que llamábamos antes es decir la capacidad que tienen mis clientes de promocionar mi marca se ve rápidamente esto no es un ejercicio que se mide y ya está es decir es un ejercicio tremendamente complejo en función de muchísimas variables y que te dice muy rápido en qué estás fallando por ejemplo la factura de Vodafone Vodafone ahora mismo ha cambiado toda su factura es un proyecto en el que hemos estado durante un año que parece algo tremendamente sencillo pero es que teniendo como teníamos aproximadamente unas dos mil tarifas distintas en función de promociones antiguas etcétera colectivos distintos tal y cual era muy complicado pues nos dimos cuenta que la gente no entendía bien la factura y eso salta directamente cuando hacen las encuestas del Net Promoter Score voy a promocionar ¿promocionaría usted a Vodafone como una buena compañía en función de su factura? y empieza a salir negativo automáticamente lo detectas y te pones a trabajar en el tema de la factura se crea un equipo especial se llama la Business Improvement Unit esta unidad de operaciones cross y le dice oye tenemos que focalizarnos en el tema de la factura como un tema cross dice porque está impactando directamente en la satisfacción de los clientes y te pones ahí con los empleados exactamente igual es decir mi manager no me abre las suficientes puertas a la hora de conseguir desarrollo profesional lo detectas enseguida lo detectas pero porque automáticamente eso sale en correlación es decir cuando hacemos una encuesta y hacemos un índice no damos el índice y ya está son 16 folios por empleado en el que ves tu puntuación actual la puntuación pasada cuál es la puntuación que tenía tu equipo antes de que llegaras tú cuál es lo que debería ser cuál es tu diferencia respecto al gap de la compañía lo que ha sacado el departamento lo que sacó el departamento el año pasado lo puedes tracear todo y se ve muy rápido en cuanto hay una desviación hola ¿cómo estás? encantado de estar aquí de la misma manera lo que te quería hacer a colación es tú estás hablando de clima laboral y me parece te saludo por lo que la gente se siente bien en trabajar en Boafone y en función de ello lo que te pregunto son dos cosas muy claras la primera cómo ustedes reducen la subjetividad de los directivos o los jefes para poder evaluar o promocionar a los empleados que eso siempre va a existir y nunca se va a terminar y a su vez también en relación a ello bueno ya se me fue un poco en relación a cómo incentivas cómo los incentivas para que puedan permanecer y seguir en ese ambiente agradable de clima laboral y bueno me permite eso nada más en relación al manejo del conflicto siempre me dicen que hay satisfacción de clima laboral pero siempre hay conflicto y este si hay un problema así con los sindicatos cómo lo manejan cuál es la solución más efectiva con transparencia para llegar a la última la primera hablábamos de la de la gestión del talento ¿vale? caso típico en Boafone un director de área dice oye mira vamos a contratar a un director de facturación ¿vale? el que hay no funciona vamos a contratar a un director de facturación llamamos a un hunter decimos vamos a ver necesitamos a un director de facturación y presenta una serie de candidatos que el primero que lo ve es el HR Business Partner aquí presente filtra filtra pues dos o tres candidatos esos dos o tres candidatos se entrevistan con el director del área del departamento en cuestión en mi caso por poneros el ejemplo tecnología ¿vale? obligatoriamente tiene que entrevistarse con un director de otro área que puede vetar la decisión con el consejero delegado que puede vetar la decisión y si el HR Business Partner un compañero mío yo mismo entendemos que esa no es la persona adecuada pero el director insiste también podemos vetar esa decisión olvídate de los sindicatos ahí sí que se genera conflicto punto número uno punto número dos con los sindicatos la política ha sido muy transparente desde el principio es decir hemos tenido la fortuna de tener buena relación con ellos pero hemos sido tremendamente transparentes y no todo ha sido un camino de rosas es decir Vodafone ha sufrido la externalización de todo un departamento de administración y mantenimiento de sistemas hace aproximadamente cuatro años doscientas y pico personas que se fueron a IBM que fue duro y hubo que negociarlo con los sindicatos incluir a Teredos dentro de Vodafone también fue un proceso muy 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 complicado porque eran trescientas y pico personas que se metían en una organización nueva y radicalmente distinta a la suya y también hubo que negociarlo con los sindicatos es más darles participación a esas uniones sindicales dentro de los sistemas de Vodafone con lo que también fue bastante complicado pero puede haber conflicto pero sobre todo si hay canales abiertos hay transparencia y hay ganas de colaborar es más que estar enfrente de la mesa lo que nosotros decimos es mira prefiero que estés al lado que compartas la información que es lo que hay que luego nos podemos pelear pero al menos crear las cosas desde mi óptica esa es la filosofía yo personalmente no puedo estar mal de acuerdo ¿incentivos? a los profesionales de Vodafone dices pues mira en función de su rendimiento y de su potencial automáticamente va alincado el tema salarial el tema de acceso o no a acciones de desarrollo y luego el no altering o sea incentivos a largo plazo es decir cuanto más es tu potencial más derecho tienes a hacerte con acciones que te puedas que puedas cobrar dentro de tres años lo que te mantiene en la compañía pero eso es una política que es bastante común a otras compañías hoy día justo estaba leyendo una noticia en que Vodafone planea un ERE para cerca de 450 empleados en España para reducir sus costes laborales de 20 millones de euros ¿nos puedes contar un poquito? no ha salido en ningún periódico ha salido en una web que se llama Vox Populi sí pero bueno estoy con Twitter de eleconomista.es que ha copiado la de Vox Populi sí ¿eh? sí bueno pero un poco de para que nos cuentes un poco de esta noticia ojalá pudiera pero no tengo ni idea de qué están hablando no bueno listo ¿eh? ¿y qué tendrá que ver? o sea si los costes de personal en Vodafone no implica la otra pero pensemos que los costes en Vodafone yo venía antes del Parque de la Warner ¿vale? el Parque de la Warner el 85% de los costes totales de la compañía eran costes de personal en Vodafone son aproximadamente un 7% así que no creo que que impacte demasiado esa reducción de costos punto número uno punto número dos yo no le prestaría demasiada atención a algo publicado por Vox Populi es decir no ha habido ningún tipo de comunicación a la compañía de que Vodafone planea un ERE el día que Vodafone vaya a hacer un ERE saldrá comunicado exactamente igual cuando hicimos la externalización a IBM seis meses antes de la externalización ya salió publicado en los periódicos pero porque lo dijimos nosotros dentro de seis meses vamos a hacer una externalización no, no pero es decir es fijaros en este tema muchas veces cuando se aplica un 44 en España y ese proceso lo llevé yo personalmente se anuncia con un mes de antelación que el mes que viene estáis fuera nosotros lo hicimos con seis meses de antelación quiere decir que lo vayamos a hacer en el futuro no, pero la política de Vodafone no es no es esta no hay absolutamente nada pactado ni nada de nada acabamos de comprar una compañía eso sí una compañía de cable cable and wireless ha salido la compra esta mañana por 800 millones de euros lo que no casa mucho con la reducción de costes pero bueno da igual yo tenía otra pregunta adelante ya te vea yo con ganas de coger el micrófono no pues llevo un tiempo trabajando con vosotros sois clientes y lo que he notado bueno llevo muchos años aunque ahora más focalizado hacia vosotros lo que sigo notando es que le falta al empleado desde mi punto de vista viendo todo lo que nos has comentado un poco de del empowerment ¿no? de la hora de toma de decisiones a la hora de tener que hacer algo directamente en la red eso como casa ¿me estás hablando de gestión telefónica? no en temas de soporte ¿de soporte telefónico? no en soporte de red ¿soporte de red? sí en core network cuando hay problemas pues a la hora de tomar una decisión yo les daba soporte y es decir pues ejecuta esta acción y parecía como que tuvieran la espada de Damocles encima a la hora de hacer determinadas acciones porque lo tienen que consultar con su manager directo o este con el gerente y a lo mejor no era gerente es no hay a ver con quien has hablado no ahora te cuento ahora te cuento vamos a ver uno la red de Vodafone si era tema de telemarketing os cuento una cosa primicia mundial vamos a mandar equipos nosotros tenemos la mayor parte de nuestro telemarketing está en Iberoamérica Panamá, Chile, etcétera hemos mandado aproximadamente unas 60 personas españolas para allá para que la experiencia del cliente cuando habla con un call center en Sudamérica sea exactamente la misma que la experiencia del cliente cuando habla con un call center aquí punto número uno punto número dos tema de red ahora mismo Vodafone está compartiendo parte de su red con Orange que esto es algo que poca gente sabe aunque se anunció hace aproximadamente un año bueno pero son cosas muy pequeñas de momento hombre pueblos de menos de 25.000 habitantes en la mitad de España hay unos cuantos hay unos cuantos entonces muchas veces el control de la red no es solo y exclusivamente de Vodafone puestos a tocar red tienes que tocar red con el otro operador también porque no puedes tocar la red tú solo pero ya os aviso una cosa yo voy a dejar aquí un taco de tarjetas vais cogiendo y me vais llamando para cualquier cuita individual que tengáis porque será un auténtico placer atenderos eso desde luego no no es broma hombre clientes customer obsessed más preguntas trae perdona nada únicamente preguntar porque has dado algún dato sobre cuál es vuestra forma de actuar en el caso de desarrollo de desarrollo de carrera en el que de alguna manera el manager identifica o señala a la persona que es promocionable sin embargo yo he tenido la perspectiva desde la parte de selección en Vodafone y sí que he percibido que más el estilo era más facilitador en el que el propio empleado podía seleccionar o podía elegir hacia qué tipo de puesto de optar y en ese sentido pues promocionar a lo mejor no jerárquicamente en vertical pero sí en horizontal desde una perspectiva más individual o sea que yo como empleado decido tomar la rienda de mi desarrollo profesional y moverme a otra área sin embargo la perspectiva que tú has transmitido me da la sensación de que era más el manager el que indicaba quién era promocionable y quién no me gustaría que lo aclarar un poco ojo el manager es el que identifica quién es promocionable y quién no las posibilidades de desarrollo de cada uno las elige cada una es decir hubo una política de recursos humanos muy amplia que decía el responsable del desarrollo eres tú os pongo un ejemplo el technology academy de tecnología la academia de tecnología es una academia basada en web donde hay aproximadamente unos 45.000 artículos cursos online etcétera y eso la gente entra libremente o sea tú nadie te va a decir tienes que el manager te puede decir oye te interesa muy mucho hablar de LTE o saber de qué estamos hablando cuando hablamos de LTE hazte no sé qué tal pero el protagonista es cada uno o sea es recursos humanos recursos humanos tienen su propia academia a mí no hace falta que me digan oye te interesa irte al Harvard Business Review y echarle un vistazo a las competencias claves o sea es el propio empleado el que tiene a su disposición todo un elenco de materiales para elegir lo que no obsta que el manager le diga oye te interesa muy mucho entrar aquí aquí y aquí o si quieres promocionar a mi posición te falta esto 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 y estas son las acciones que te pueden ayudar a conseguirlo protagonista es cada uno a más a más la política de Vodafone respecto al desarrollo y respecto a la formación sigue el esquema 70-20-10 que no sé si lo conocéis 70-20-10 es que el 70% de la formación se hace en el puesto de trabajo el 20% es responsabilidad del manager y el 10% es en aula lo que cambia totalmente la política de formación es decir ya no es me voy a hacer un curso que me van a dar no tengo que ser yo el que durante el 70% del tiempo esté ahí dale que te pego los managers son como son muchas veces hay que agarrarles y decirles oye necesito tu guía durante este 20% para que me monitorices esto, esto y esto y el 10% restante es en aula es decir el protagonismo es inverso pasa directamente a la persona pero eso también es muy muy afín con la política de recursos humanos de Vodafone es protagonismo de cada uno ¿cuánta gente tiene un manager asumido? pues el el span of control ahora mismo de los managers de media suele ser unas 9 personas de media hay managers que tienen a 30 personas en telemarketing y hay managers que tienen a 2 había por allí dos preguntas más no, te habían adelantado ellos no, es que estaba aquel pobre del fondo Hola, me gustaría saber ¿cuál es la política interna de Vodafone a nivel internacional de movilidad internacional entre las diferentes filiales? Muy bien total y absoluta las vacantes en Vodafone se publican de manera nacional e internacional obligatoriamente hay determinadas posiciones a las que no puedes cerrar el proceso de selección salvo que haya un candidato internacional y todos los managers tienen una serie de objetivos de desarrollo a lo largo del año y por poneros un ejemplo en todas las unidades de Vodafone tienen como objetivo contratar como mínimo a un non local alguien que no sea del país de origen pero un año y otro otro año y otro otro año y otro otro año y en algunos casos para posiciones de primera línea me explico el CTO el Chief Technology Officer de Vodafone tiene la obligación de contratar a una persona que no sea de España el año pasado que empezó empezará este año quiero decir nuestros años van hasta el 31 de marzo y el 1 de abril tendrá otro ¿vale? somos totalmente o sea la mejor noticia que le puedes dar a alguien en Vodafone es que miento a ver ¿cómo decirlo? no puede haber incluso promociones a determinadas posiciones salvo que haya habido una experiencia internacional incluyendo por ejemplo Vodacom en África incluyendo Vodacom en África Vodafone New Zealand India Nessar en la India lo que quieras o sea cualquier tipo de y Portugal que está aquí al lado también cuenta volviendo al tema un poco de la externalización que se ha hecho como decías antes de la gestión de sistemas ADM entonces eso impacta en lo que es la empresa porque se pierde conocimientos el know-how que es muy importante y luego aparte de eso también las personas que trabajan en ese tipo de áreas que están externalizadas que son muchas veces puestos de larga duración no son 3-4 meses de proyecto muchas veces son de un año o dos años pierden un poco la identidad de para quién están trabajando tanto para el cliente como para la empresa que trabajan entonces ahí como vosotros lo veis de cara al futuro porque hay una tendencia ahora que es reducir la externalización por los costos que tiene y aparte de eso para aumentar la calidad porque hasta hace tiempo esta década vamos a decir así ha sido de la outsourcing y la externalización ¿cómo lo ves tú que va a ser el futuro? es decir ¿va a ser más o menos externalización? Vale según los criterios te cuento dos cosas la primera ¿cómo fue ADIM? el proceso de ADIM fue el proceso de externalización de 250 profesionales del departamento de sistemas en España ¿vale? ADIM fue un proyecto europeo es decir todas las operadoras de Europa externalizaron esa función al mismo proveedor para que nos vayamos haciendo una idea es decir mis compañeros ingleses cogieron su trozo de ADIM y se lo dieron a IBM mis compañeros alemanes hicieron exactamente lo mismo y en España se hizo lo mismo con lo que todo el know-how se fue a la misma compañía punto número uno dos problemas que teníamos uno ¿cómo va a afectar esto al equipo que hay aquí localmente? se hizo un change management process un proceso de gestión del cambio desde seis meses antes a que esto se produjera que por eso fue el preaviso ¿vale? punto número uno y punto número dos Vodafone exigió que durante determinado número de años las personas que habían estado dando servicio a Vodafone fueron exactamente las personas que habían salido de Vodafone para minimizar ese tal perspectivas de futuro vale si me hubieras preguntado hace cinco años te hubiera dicho todo a la India porque la India estaba de de moda se estaba llevando todo la India ahora mismo está teniendo una inflacción del 5 o 6% con lo que en costes laborales dentro de nada va a estar a la par ¿qué va a pasar después? sinceramente no lo sé ¿se tiende más al insourcing al outsourcing? no lo sé en el caso de tener empleados externos en las oficinas ¿hasta qué punto tenéis vuestra responsabilidad de hacerles llegar el valor de Vodafone? porque tenéis un buen vamos a decir marketing interno una buena estructura de recursos humanos que para la gente que es interna de la empresa yo sinceramente la veo muy buena porque no trabajas un año vas a trabajar hasta que quieras o te dejen entonces ¿cómo lo puedes trasladar a una persona que viene de fuera y sabes que va a estar a lo mejor dos años trabajando para ti en la misma mesa al lado de otra persona para que ofrezca la misma calidad? no, es que eso es lo que no hacemos es decir somos tremendamente abiertos a la hora de tratar con terceros pero somos tremendamente prudentes a la hora de evitar cesión ilegal de trabajadores me explico un externo nunca puede ser tratado como un trabajador de la compañía porque te puede generar un problema legal entendemos que tiene que haber una ¿cómo decirlo? sinapsis cultural que se tienen que entender los valores etcétera pero también somos tremendamente claros y cristalinos en donde está el límite muchas veces en regiones al final el que te está dando el servicio de mantenimiento de antenas en Huesca pues tampoco hay mucha competencia en Huesca entre gente que sepa de antenas acaba siendo ese proveedor pero siempre intentamos mantener un poquito la distancia para que no haya problemas yo digo más que nada por el tema ese pues el tema más incluso relaciones personales porque muchas veces ya no es a nivel laboral sino a nivel personal el trato muchas veces de internos a externos vamos a hablar de esa manera que a veces eso hay que educar un poco a lo mejor desde recursos humanos para que no se genere ese tipo de barreras que incluso llegan a ser como vistas de superior e inferior ¿sabes? lo hacemos pero ahí ahí somos un poco fríos me explico hay el el secreto está en la definición del nivel de servicio requerido lo que dicen los ingleses es el SLA el Service Level Agreement este es exactamente el servicio que espero estas son las condiciones del servicio amigos tan amigos pero este es el servicio que espero y una vez obviado eso no hay si ha habido ha habido problemas una cuestión porque no no trabajo para vosotros ni nada ni tengo relación con vosotros pero es una cosa que está candente sobre todo en el mundo de la tecnología la externalización de servicios y bueno siempre me gusta saber la opinión de alguien que se dedica precisamente a eso a contratar y ver cómo se van a formar los grupos de trabajo y todo ello ¿sabes? ¿cómo va a ser el futuro de la empresa para ese aspecto? este año se van a licenciar en la India más ingenieros de telecomunicaciones que en todo el mundo que en el resto de todo el mundo esos ingenieros de telecomunicaciones van a trabajar solo y exclusivamente en la India la respuesta es no pero si te vienes a Vodafone y luego coges una tarjeta verás vas por el pasillo y te encuentras cada vez más gente de nacionalidad India pakistaní o sea empieza a ser común ya que la gente venga se vaya trabajos para toda la vida yo con carácter general y después de la reforma aunque me tengo que estudiar más despacio creo sinceramente que cada vez va a haber menos y que la rotación había una una presentación que decía que hace 10 años la media de trabajos que tenía una persona a lo largo de su vida eran 7 y dentro de 10 años la media de trabajo van a ser 17 o cosas así era una era una pasada pues yo creo que los trabajos para toda la vida ¿entonces vuestros planes de marketing? exactamente exactamente no buscas amores de verano pero no hombre no no totalmente en serio es decir la gente no se lleva a engaño es decir cuando eres así de claro cuando eres así de transparente esto es lo que quiero esto es lo que explico hubo hace un par de años sacamos una política dentro de recursos humanos que era el compromiso Vodafone el compromiso Vodafone queda precioso entonces cuando tú dices no es lo que yo do lo que Vodafone da pero es que la otra cara del compromiso el 50% de esa política era decir exactamente lo que Vodafone espera de la gente y eso gustó mucho porque decía Vodafone da oportunidades de desarrollo desarrollo internacional vas a poder gestionar con tu manager posibilidades de desarrollo ¿qué es lo que espera Vodafone? por el otro lado pero directamente ligado oye mira Vodafone espera un desempeño extraordinario espera batir a nuestros clientes espera no sé qué espera no sé cuál si cautivas por algo si consigues ese engagement y ese compromiso es básicamente gracias a la claridad no a otra cosa claridad, honestidad y la transparencia de la entrada ¿cuál es la política o estrategia de captación de nuevos talentos ahora mismo en España y acuerdos con universidades todos pero es presencia nosotros tenemos compañeros en recursos humanos que empiezan a trabajar ahora se van a todas las facultades de España y algunas del extranjero a captar pero gente de todo tipo estamos presentes en todas las ferias si entráis en Facebook Linkedin Twitter Shing estamos presentes en todas las redes sociales y captamos pues por multitud de maneras había una no la he traído creo entonces para que os hagáis una idea 7 de julio San Fermín en la parte de atrás del programa de San Fermín del año pasado el anuncio era Vodafone captando talento entonces veías a la gente bajando por la por la calle y llevaba el papel de Vodafone o sea porque buscamos a los mejores prepárate para una gran carrera y estábamos intentando captar talentos en San Fermín o sea lo utilizamos todo había ahí una pregunta creo que creí que la había traído si no la enseñaba yo tengo otra como lo puedes ver no soy español y me gustaría ver una algo especial que veo en España en general son particularmente los salarios de la gente que empieza después de una licenciatura y en general si comparo por ejemplo alguien que empieza en otros países Alemania Francia Inglaterra que empiezan como un salario de jefe de producto en general veo que hay muchísima diferencia entre España y otros países y cuando vemos el coste de vida entre esos países en general no justifica esta diferencia de salario entonces me gustaría saber por qué la gente empieza con un salario tan bajo en España apuestos que a veces son bastante importantes para empezar como talento no se rían ustedes le voy a responder ¿cuántos españoles has visto tú en tu país optando a esa posición? ¿cómo españoles tienen esa posición en mi país? ¿cuántos has visto en tu país? pocos ¿verdad? muy pocos pues tú estás aquí esa es la respuesta es decir aquí hay muchos y esto es la ley de la oferta y la demanda en el momento en el que un español se vaya todos hemos visto y yo siempre lo digo y además Javier que me conoce lo sabe muy bien quien ha hecho más en este país por la expatriación de jóvenes es madrileños por el mundo es así mejor que cualquier política de recursos humanos del mundo mundial cuando tú ves a esa gente que está en Alemania recién licenciada tiene su casa etcétera a mí no me extraña que a un español se le abran las carnes es normal pero es que aquí hay más oferta allí está la demanda aquí hay más oferta miento allí está la oferta aquí no ahora eso sí te garantizo una cosa el mejor de la promoción seguro que tiene trabajo no precario no precario no precario o sí hay casos a día de hoy en este país un ingeniero de telecomunicación recién licenciado con una inspiración entra en bajón en lo que piensas ojo muchísima gente y eso sí es verdad y venía con la acción de eso dentro de la captación del talento que decíais antes que decíamos antes muchísima gente ya pregunta oye ¿hay posibilidades de irme fuera? ¿cuántas? porque yo mañana me apunto además la gente es muy curiosa nosotros hemos puesto en marcha una cosa que se llama el network squad o sea el escuadrón de la red y esto es gente que durante periodos de seis meses un año se va a las localizaciones más diversas a solventar problemas de red hemos mandado gente a Turquía a Ghana al Congo a Nueva Zelanda para Nueva Zelanda hubo tortas pero fue un español no demás a la India y es gente que durante seis meses coge ese valli arregla un problema concreto que haya y vuelve y es cierto hay gente que si te dice nada más entrar que lo que quieres es ir al extranjero por eso no hay no hay duda pero es que esa gente interesa porque si luego le vas a ofrecer una carrera profesional en Vodafone y la única manera que tienes de garantizar que pueda cumplir todos los pasos es que pueda afrontar esa experiencia internacional te interesa que la tenga cuanto antes si le dices a una persona de 45 años y dos hijos que se vaya al extranjero te va a decir que no pero el recién licenciado de la carrera te va a decir que sí con los ojos cerrados ¿había otra pregunta por allí? o me he equivocado yo no aquí en aquella esquina ¿tú no tenías ninguna? quería saber si tenéis algún caso de Movin o habéis tenido de Movin a ver hemos tenido tenemos un protocolo de Movin saberlo porque no todas las empresas lo tienen hay un protocolo de Movin exactamente igual que hay una política de igualdad firmada por las con las uniones sindicales y fuimos la primera compañía operadora de telecomunicaciones que lo firmó pero desde in hilo tempore hay un protocolo de Movin con intervención del mando directo del mando del mando de las uniones sindicales etcétera pero si ha habido denuncias por Movin que hayan llegado a los tribunales que yo sepa no ¿qué hacéis cuando detectáis un caso de Movin? pues tener muchísimo cuidado no por el hecho en sí o sea sino porque uno es un tema de conflicto que tiene la importancia que tiene dos las empresas anglosajonas son tremendamente cuidadosas a la hora de afrontar todo lo que tenga que ver con Movin discriminación sexual etcétera y tres no nos olvidemos de una cosa tan importante es el actor pasivo el sujeto pasivo del Movin como si no ha pasado nada restituir a esa persona falsamente acusada de su reputación con lo que tenemos un cuidado exquisito en todo el proceso más más en toda esta situación que está llamando esa de colaboración que tiene entre los grupos de motivación con el manager ¿no se crean situaciones de competitividad por llegar a ser manager o por intentar ser el mejor evaluado entre el manager? no porque mucha gente me pregunta una pregunta que no ha salido hoy en la sala y es el teletrabajo en Vodafone voy a poner un ejemplo ¿vale? porque en Vodafone no se fomenta mucho el teletrabajo y esas cosas y es una razón muy simple porque todo está muy focalizado incluso los índices de los que hablábamos antes el collaboration es el trabajo en equipo es decir las estrellas solitarias no suelen tener mucho recorrido en Vodafone no queremos gente así individualista y tal y cual no suelen competencia si suele haber pero curiosamente suele haber por los recursos y por los recursos humanos es decir se están dando casos de gente que compite por llevarse al manager y hay auténticas peleas como las rebajas de cada una por la punta de un jersey hay veces que si surge pero con personas de determinado potencial que todo el mundo se los quiere llevar pero por codazos y tal no suelen mira el que estés en un equipo y que y que tengas que hacerte notar como que eres que tienes potencial y que eres bueno a lo mejor o sea no trabajas bien en equipo pero al final es tú el que va a promocionar y puedes llegar a no hacer cosas feas sino pero a no hacer tan no te cuento por qué volvemos al ejemplo de antes vale él que es un manager fenomenal tiene tres ella tiene siete al final él puede tener tres y ya ninguno es decir no hay competencia no es uno y uno bueno pues para que estén contentos uno y uno al final son los mejores si hay dos muy buenos en un equipo promocionarán esos dos no tiene que ser uno nada más o sea Simba el sucesor no no tiene nada que ver no tiene nada que ver es más lo lógico y natural cuando lo promociones lo que harás es cambiarlo de departamento para fomentar esa rotación me explico con lo que también se desbloquea sola la vía y ese nivel de rotación hacia una promoción como lo que es el cambio de lo que es la promoción en qué nivel se da en qué como decirlo con qué asiduidad se da es necesario es necesario que haya una vacante al puesto al que va a promocionar la persona o se necesita una vacante hay tiene que haber una vacante dos esa vacante tiene que publicarse o sí o sí de manera interna tres si tú estás identificado como una persona de alto potencial el talent dashboard que os contaba antes de los objetivos de desarrollo de talento que tiene cada uno de los directores implica tú también tienes ahí un KPI que dice el 100% de tus promociones tienen que estar ocupadas con gente con potencial es decir tú no puedes hacer una promoción inventártela para darle un puesto a alguien tienes que estar identificado como potencial dentro de un plan de desarrollo y entonces promociona con lo que no se da el pero también se queda ahí un poco colapsado ¿por qué? el hecho de que no haya una vacante hay una vacante ojo ya pero y si no se da esa vacante porque está ocupada a ver lo que hablábamos antes de distribución forzada es distribución forzada para todo el mundo te lo voy a repetir para todo el mundo incluido directores ya me lo dejas claro todos tenemos la distribución forzada ¿vale? o sea no es por bandas y esto se aplica a la gente abajo no todas las bandas de Vodafone tienen distribución forzada luego siempre va a haber vacantes aparte del ascenso por tema de evaluación de desempeño y tal anualmente o anualmente o cuando sea algún tipo de convocatoria interna en la empresa ¿todas? 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 vamos que aparte de las ofertas de trabajo externas que pueden salir para gente de la calle hay una convocatoria interna en que la gente se presenta de sus exámenes y tal todas las posiciones que se abren con carácter interno en Vodafone todas tienen que estar publicadas en la web para que todo el que quiera se presente cuando tú explicabas la función de recursos humanos integrada en el negocio lógicamente tú demuestras el conocimiento en el negocio la única cuestión es tu opinión acerca de el grado de integración de la función de recursos humanos en el resto de las empresas del país incluso en la participación en los comités de dirección porque eso ayudaría muchas veces a crear políticas de verdadero desarrollo del negocio y no de destrucción de valor de las compañías tu opinión al respecto vaya pregunta a ver cuál es el mejor departamento de recursos humanos del mundo mundial antes decíamos os acordáis de la presentación que veíamos antes veíamos el taylorismo el modelo de recursos humanos de épocas pasadas basados en producción etcétera cuál es el mejor departamento de recursos humanos para la mejor compañía o sea el mejor departamento de recursos humanos los mejores profesionales de recursos humanos y la mejor política de recursos humanos es la que mejor se adapta a la política de la compañía al objetivo empresarial recursos humanos puede tener muchísima presencia en el comité de dirección o ninguna en función de si le interesa estar o no cuál es mi opinión personal creo sinceramente que no sólo en España recursos humanos ha estado muy alejado de las decisiones de negocio muy alejado pero eso no quiere decir que tenga que estar presente en todas las reuniones de negocio yo tengo el privilegio de trabajar en una compañía que valora muy mucho esa aportación de valor que puede hacer recursos humanos no cuando la decisión ya está tomada en el momento de tomar la decisión y me siento honradísimo por ello pero también entiendo perfectamente que puede haber empresas en las que no les interese lo más mínimo me explico recauchutados pero es con una rotación del personal del 85% no necesita un business partner como yo necesita un administrativo de personal ergo ahora endémicamente recursos humanos si ha estado muy alejado de negocio hay muchísimo campo por conquistar todavía es que muy poco es decir hace ¿cuántos masters hay executives especialistas en directores en personas? hay muy pocos o sea o la función del business partner se estudia en algún sitio en alguna escuela de negocios en el extranjero puede en algunos sitios sí aquí en España todavía no queda mucho por hacer es apasionante pero queda mucho por hacer todavía ahora parece que se ha descubierto y yo evidentemente ni defiendo a los de antes ni a los de ahora pero ahora parece que se ha descubierto el modelo de desarrollo de formación profesional alemán desde el punto de vista de querer aplicarlo yo recuerdo que digamos hasta los años 80 aquí nosotros teníamos un desarrollo en las empresas españolas que eran las famosas escuelas de aprendices de las que yo participé en una empresa pública hoy privatizada entonces ahora descubrimos la pólvora en el modelo alemán lo que pasa que las escuelas de aprendices eran franquistas y los sindicatos se las cargaron yo me alegro que desde las compañías multinacionales pues de alguna forma creen esas escuelas de abajo arriba para crear desarrollo profesionales que van a ser el desarrollo de las compañías pero en el fondo volvemos a los básicos que es de donde deberíamos haber partido es una reflexión no es tanto una pregunta sino una reflexión en abierto a ver coincido con la reflexión las cosas sencillas son las que mejor funcionan también las empresas tienen muchísimo que hacer a la hora de meterse dentro del proceso educativo muchísimo que hacer y quizás solventaríamos el tema salarial por el camino porque no nos olvidemos de una cosa es decir el gap que hay entre la experiencia laboral y la experiencia universitaria es algo que es una asignatura pendiente todavía en este país que vamos a ver hablábamos antes de que un recién licenciado podía hacer una jefatura de producto a ver un español tremendamente talentoso sí podría hacerlo pero es que en las universidades extranjeras en algunas universidades extranjeras es que salen perfectamente preparados para llevarlo a la práctica y nosotros todavía no lo hacemos pero bueno eso es otro debate una última pregunta volviendo al marketing interno yo tenía una pregunta de cómo trasladan los valores de Vodafone toda esta mentalidad a lo que son las propias oficinas esa de trabajar en equipo esa cercanía con los managers no sé pues nos podría describir un poco el entorno Vodafone a la hora de trabajar en el día a día mira que se utiliza desde el punto de vista de comunicación interna en una palabra todo o sea desde el punto de vista de comunicación y de tener a tu disposición el alcance qué significa qué implica qué se espera qué no se espera pues te puedes imaginar desde las soluciones más imaginativas hubo una que me hizo muy gracia el otro día que eran los espejos de los baños hemos puesto un marco que es un adhesivo que pone estás viendo a una persona que trabaja en equipo un adhesivo ¿qué vale ese adhesivo? no vale nada vale a una campaña de comunicación a la que todos los empleados de Vodafone pues tenemos un cuaderno tenemos un cuaderno a ver si os suena a ver si os suena pues no os va a sonar porque me lo he dejado en el coche con el speed, simplicity and trust y con todos los comportamientos que hay eso desde el punto de vista de tenerlo a mano pero luego piensa una cosa es que mi evaluación anual mi evaluación anual y mi evaluación semestral van a ir directamente linkadas a eso me voy a ocupar en el día a día de hacerlo de hacerlo bien punto número uno punto número dos mi equipo me va a evaluar por eso y punto número tres mi cliente interno en mi caso con mi collaboration index me va a juzgar si le estoy ayudando si no le estoy ayudando y punto número cuatro mi jefe antes de sentarse conmigo va a llamar por teléfono a mi cliente interno y le va a decir oye ¿qué tal va Moisés? para darle todo el feedback es decir por un lado lo tengo a mano y por otro lado asumo que tengo la obligación de aplicarlo yo me refería un poco más a lo que es la oficina en sí lo que es el sitio laboral si hay mesas para trabajo en equipo si son espacios exacto el layout vale pues te cuento ¿cómo se traslada eso? desde hace siete años Vodafone no tiene ningún tipo de despacho cerrado o sea todos los despachos son abiertos las zonas de trabajo son comunes de dos tipos distintos o en forma de abeja donde tienes a cuatro o seis personas trabajando unas de cara a otras o en forma de banco corrido con sillas a los dos lados pero con nada en medio para que la gente se pueda ver la cara no tiene sitio tuyo es un maletín con ruedas para que traslades el portátil si quieres y un armario con una foto y tu nombre para que dejes ahí tus libros si quieres tus trastos si un día te interesa trabajar con la gente de sistemas en mi caso yo agarro mi portátil y me voy con los de sistemas si al día siguiente me interesa trabajar con los de productos y servicios me agarro mi portátil y me voy con la gente de productos y servicios imagínate lo que se produce cuando están ellos ah esto y muchísimas salas de reuniones en medio ahora mismo esa es la filosofía de bodazón desde hace mucho tiempo ahora mismo para hacerlo todavía más fácil hemos puesto lo de las cajoneras para que ya no haya ningún sitio propio y la gente al principio tengo que reconocer que fue absolutamente decir voy a perder mi sitio mi foto mi tal mi cual y ahora mismo está encantada porque la gente está rotando muchísimo más o sea está conociendo un montón más de gente se trabaja muchísimo mejor la gente está feliz Javier muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer de personas de personalización ha sido un placer tenerte aquí como ponente y que te damos la gracia y un aplauso a vosotros muchísimas gracias 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 a vosotros que lo de las tarjetas no era coña así que está bien vale gracias 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 gracias